Una nueva tarde junto a ustedes amigos, bienvenidos a Brava en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza. Hoy vamos a arrancar con la Spiff Harmony junto a Pitbull y esta versión en Spanglish de Por Favor. Pegadito a eso la nueva canción de Lali Espósito, Tu Sonrisa, dedicada a todas las personas y seres queridos que ya no están con nosotros. Después te vamos a mostrar a Leslie Grace junto a Becky G, la están rompiendo con esta canción que se llama Díganle. Y por último te vamos a mostrar la bachata de Romeo Santos que se juntó con el Negrito de Ojos Claros para hacer sobredosis. Así comienza Brava en el 7. El 26 de octubre de 2017 fue lanzada la versión en español y el 16 de noviembre la versión en español. Pitbull, Fifth Harmony, por favor. Lo que quieras si me dices, por favor. Lo que quieras si me dices, por favor. Por favor, de la forma que lo dices, dime más, 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 lo que quieras si me dices, por favor. Ella me dijo número uno, mi nombre es Giovanna, ¿y de qué punta tú hablas punta cana? No, mamá, de la punta de mi nariz o me pillo un French kiss en la punta de París. Estoy loco y un poco suelto, coco quemado y un poco fresco. Pero dame un besito en la punta, por favor, mami, me lo merezco. Por favor, de la forma que lo dices, dime más, 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 más. Por favor, de la forma que lo dices, dime más, 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 más. Mami, dame eso, sexy. ¿Qué tú quieres? Mami, dame beso, rico. Mami, dame eso, sexy. Mami, dame beso, rico. ¿Qué tú quieres? Mami, dame eso, sexy. ¿Eso? Mami, dame beso, rico. Mami, dame eso, sexy. Mami, dame beso, rico. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Te vi también a la madrugada donde te abracé entre tus hermanas que necesité en un mar de luces de neón. Tu sonrisa es otra de las nuevas canciones de Lali Espósito. La cantante buscó en la letra recordar a todos los seres queridos que ya no están, pero que siguen muy presentes en su corazón. Sé que estás cruzando el mar. No, 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 no. No, 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 no. Sé que estás cruzando el mar. Sé que estás cruzando el mar. Sé que estás cruzando el mar. Aún te siento en la brisa. Si no puedo verte más. Aún me queda tu sonrisa. Aún me queda tu sonrisa. Hola, soy Sofía Laitán, la nueva Miss Brava 2018 y los invito a seguir escuchando lo 94.9. Miss Brava, octava edición. Leslie Grace sorprende a sus fans con un dueto espectacular junto a su amiga Becky G. Dígale. El Atención, venga, la primera vez que quería el amor. Yo no me heойдido cada semana. Alguien por favor le cuenten la verdad. Que yo tomé un remedio pa' mi corazón. No le he vuelto a ver, no sé a dónde fue. Díganle que jamás me vuelve a lamentar. Alguien, por favor le cuenten la verdad. Quítame un remedio pa' mi corazón Dígale ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola ya para otra persona Que me dice la piel y se lo va a perder Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, bye bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola ya para otra persona Que me dice la piel y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se fue sin que lo voto no hace falta Ya del hospital de su amor me dieron de alta Le tengo otra vida de eso que no se participe Pese a un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quizá que funciones tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Mejor que lo haga feliz Mejor que lo haga feliz Mejor que se siente a esperarlo Que ella en mi corazón no hay nada para darle No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomé un remedio pa' mi corazón Que no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomé un remedio pa' mi corazón Otra Mejor que lo haga feliz Otra Mejor que lo haga feliz Otra Mejor que lo haga feliz Que ya en mi corazón no hay nada para darle No, no Dígale ahora Que Que El amor está en tu mar Oh, oh Que si estás con alguien ya no hay vuelta atrás Báquate Por estar sol Y habrá otra persona que me dice la que Se lo va a perder Se lo va a perder Na-na-na-na Na-na-na Na-na-na Suelta, suelta Vamos a comenzar con usted, señor Romeo Cuénteme su historia El video sobre dosis fue dirigido por el venezolano Nuno Gómez Como ya es costumbre en la mayoría de las canciones en las que participa Ozuna ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Uh, eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir Encime tu cuerpo Romeo Santos y Ozuna Sobredosis Tu eres el pecado más divino Una víbora sexual encalentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurarán tu cintura Al tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Ozuna Amárrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya alivinaste el crucigrama Meaning for my night llamar Sabes bien soy bellaquito y tu eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis Sobredosis de sexo Sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya alivinaste el crucigrama Meaning for my night llamar Sabes bien soy bellaquito Y tu eres provocación Gustoso Salvaje Tu eres erótica Y mi aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Maxi Truso Maxi Truso Maxi Truso Maxi Truso Llega a Mendoza para presentar la programación de Brava 2018 8 de marzo Serás nuestro invitado Pronto compartimos la ubicación Para que vivas este show único junto a Brava ¡Suscríbete al canal! 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 Aquel momento inolvidable Cuando hacíamos el amor La química no hay Cuando al oído me decías Que todo era perfecto Nada, nada Ahora solo dices que lo nuestro Terminó Pina Rekas Y a lo vivido ahora le encuentras Mil defectos Yo ya no extraño tus besos Yo ya no extraño tu cuerpo Y aquellas noches de sexo Murieron en el colchón Y que no extrañas mis besos Ahora no extrañas mi cuerpo Que aquellas noches de sexo Murieron en el colchón Y tú tanto que te engañas Si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido Ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido Otra como yo Tonta No te hagas la tonta No te hagas la tonta Tonta Tonto No te hagas ser tonto Tonto No te hagas ser tonto Que soy tonto Yo que con mentiras quise engañarme Aunque descubrí todas tus partes Dime por qué tú quieres restregarme Que todo este tiempo fuiste mi mejor amante Juro que miento Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y se ha quedado en la basura Pero juro que miento Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y se ha quedado en la basura Y tonto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido Otra como yo Tonta No te hagas la tonta Tonta No te hagas la tonta Tonto No te hagas ser tonto 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 No te hagas ser tonto Si quieres irte papi por mi vete Yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que por tonto hoy te pierdes Si quieres irte papi por mi vete Yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que por tonto hoy te pierdes Y me inviento Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y le he dejado en la basura Que tonto bebé Aquel momento inolvidable Cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías Que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Elegimos la peli más brava del cine. Los jugadores. Las pistas. El giro. No es una broma. Las personas están en peligro. ¿Es esta arma real? ¡Oh, no, Annie! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Noche de Juegos! Estas son instrucciones sobre cómo retirar un boleto. No tenía alcohol, así que te trajo esta herida. Buena idea. Y luego un jugador de pivote. Y luego un jugador de pivote. Para el dolor. Es inteligente. ¿Ah? Ya. Próximamente. Década brava. Nosotros seguimos en la década brava. Mi sección favorita y la más divertida porque vas a volver al tiempo atrás. Y vas a ir al año 2004 conmigo. Ven y que te acompaño. Suena Rupi. Esto es Tempted to Touch. ¿Vamos a bailar? Ya. 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 ¡Suscríbete! 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 Como tú quieres que este hombre cuente De sangre caliente aprendiendo ambiente Yo sé que tus amigas no me pueden ver Pero qué puedo hacer si te amo a ti mujer Camino derecho sacando pecho La frente bien alta mirando al techo Si te hice daño ya eso está hecho Un momento 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 Miss Brava Un momento Un momento Esto es Un momento 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 Y además ahora en marzo estate muy, muy atenta, muy atento porque largamos con toda la parte de instructorados de ritmos, nuestro gimnasio y además con grupo coreográfico con Dafne Vanessa. Ya vas a tener en nuestras redes sociales Pedro AP, Pedro Espacio AP en Facebook y nos podés encontrar en nuestro local en calle San Martín 1674 de Godoy Cruz. Vení a correr, edición 2018 de Vivi Araya, 4 de marzo, ya queda re poquito, inscribite, acá tenés la imagen, toda la información de este maratón, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, niños, no te lo pierdas, además voy a estar con la animación y con la entradita en calor para arrancar ese maravilloso domingo. ¡Hora de mover! ¡Hora de mover! ¡Hora de mover! ¡Hora de mover! Si tu me dices como baila Lola, si te digo Lola baila sola, moviendo su narita encantadora Ay como baila Lola, si me dices como baila Lola, si te digo Lola baila sola, moviendo su narita encantadora Ay como baila Lola, si me dices como baila Lola Hora de mover Si lo que viste hasta ahora te gustó, bueno prepárate porque se viene la coreografía del tema del momento Dura de Daddy Yankee por las chicas de Pedro y Pi en un bello paisaje de nuestra querida provincia de Mendoza Y además Pedro queremos saber quienes son los amigos que también te están acompañando en el programa de hoy Si lo tenemos tan cerquita en nuestra Mendoza solamente depende de donde estés ubicado 45 minutos, Carri Loco, también algunos lo conocen como Carrizal, este espejo de agua que tenemos Para ir a disfrutar de lo que queda del veranito Acá estamos con Maka Sánchez y Nara García con este tema que está explotando Y nos siguen acompañando en nuestro programa, en nuestro bloque Hora de mover Nuestros amigos de Kangu Club Mendoza que están en la calle San Martín Sur 961 de Godoy Cruz Que muy pronto se viene también una mega fiesta donde vamos a estar saltando y bailando en ese maravilloso lugar a Zarcate Y Plan B, Plan B y Plan Bella, Adrián Alfaro con tantas actividades que también en marzo vamos a ir a la zona este Para seguir compartiendo de más actividad complazar de acondicionamiento físico Y de todos los servicios que los chicos tienen para ofrecerte con su centro de estética, electro fitness, clases, body pump, de todo un go Última parte de esta Hora de mover aquí en Brava en el 7 Hora de mover ¡Ajá, nada, nada! ¡Puede este! ¡Puede este! Hora de mover Tura, 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 que es Tura, mano arriba porque tú te ves bien, Tura, mamacita te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tura, dímelo, dímelo cómo es que es, Tura, yo te doy un 20 de 10, Tura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, Tura, 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 que es Tura, mano arriba porque tú te ves bien, Tura, mamacita te fuiste de nivel, Tura, Mira cómo brilla tu piel, Tura, dímelo, dímelo con arquitectura, yo te doy un 20 de 10, Tura, 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 Tura. La tumba, uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan la calle, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' estar contigo en detalle, tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, tienes el toque, 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 se cae el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, diré si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tura, 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 que es Tura, mano arriba porque tú te ves bien, Tura, mamacita te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tura, dímelo, dímelo con arquitectura, Tura, yo te doy un 20 de 10, Tura, Tura, Tura. Tú tienes el size, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el size, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el size, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el size, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el size, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, yeah, yeah. Retumbando las bocinas de seguro Tira el tari-taki y el disco duro Pulpo y Rome Que por esta liga no se somen Dura, dura, guau, dura Blaze Hora de mover Hasta aquí llegamos con Bravo en el 7 Que tengan un excelente fin de semana Gracias por acompañarnos como cada sábado Y acordate, estate atento al aire de la 94.9 Y a nuestras redes sociales Porque pronto te presentamos la nueva programación Con la que vamos a arrancar en este 2018 Con la invitación especial de un genio de los genios Maxi Truso Así que atento porque pronto te vamos a decir Dónde es la ubicación para que vayas Y seas nuestro invitado de lujo Hasta aquí hemos llegado con Bravo en el 7 Buena semana para todos Chau, chau